¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os voy a hablar de cinco novelas de terror o thriller que fueron adaptadas al cine y además fueron nominadas a la categoría de Mejor Guión Adaptado a los Oscars. Antes deciros el por qué he elegido este género para hablaros de nominaciones en los Oscars y es que es un género muy, muy minoritario a la hora de ser nominado a estos premios, ¿vale? Por lo visto el género fantástico en general a los premios Oscar no les motiva mucho, ¿vale? Y el terror en concreto es que es una cosa olvidadísima, olvidadísima que podemos contar con los dedos de las manos las películas nominadas que han sido dentro de esta categoría. Entonces, bueno, pues quería hacer una recopilación de estas películas y que pues en otra época, en los 60-70, sí que hubo un poquito más de nominación en este aspecto, en estos géneros, pero pues bueno, fue algo anecdótico más que otra cosa. Empezamos en 1969 con La semilla del diablo de Ira Levin. Esta magnífica novela fue adaptada y llevada a la pantalla por Roman Polanski, un autor que pues tiene sus cosas malas. Bueno, esta película fue nominada, aparte de Mejor Guión Adaptado, a Mejor Actriz Secundaria, que lo ganó su actriz Ruth Gordon. Magnífica, ¿vale? Y bueno, la verdad es que fue una película que tuvo su reconocimiento inmediato tanto de la crítica como del público y bueno, pues se llevó su Oscarcito. En 1974, El exorcista de William Peter Blatty, adaptada al cine el año anterior por William Friedkin, obtuvo nada más y nada menos que 10 nominaciones, ganando el premio a Mejor Guión Adaptado y a Mejor Sonido. Porque sí, el sonido de esta película da auténtico terror, la verdad. También estuvo nominada a Mejor Película, Mejor Director, Actriz, Actor de Reparto, Actriz de Reparto, Guión Adaptado que ganó, Fotografía, Dirección Artística, Montaje y el de Sonido que también ganó. Un montón de nominaciones. Bueno, deciros que yo la película la amo mucho, de hecho, pues la pude disfrutar en cine en su reestreno hace unos años, por los 2000s, hicieron, pues volvieron a estrenarla en cines y yo tuve la oportunidad de verla por primera vez en salas de cine. Pero tengo que decir que la novela, aunque la tengo aquí, no la he leído. Compré esta edición de segunda mano, creo que a primeros del año pasado y nada, la tengo muy pendiente, así que espero leerla pronto. Un año después, en 1975, una obra que se divide un poco en géneros porque siempre está dicho que es la primera obra de ciencia ficción de la historia pero cuando se ha llevado a cine adaptada, pues se ha llevado más dentro del género de terror entonces hay dudas y bueno, pues yo la he metido en este top porque si la puedo incluir en el terror, pues bien. Y si hago un vídeo de ciencia ficción, pues también la incluyo, oye. Os hablo de Frankenstein de Mary Shelley. Como os decía, en 1975 la película fue nominada a Mejor Guión Adaptado, entre otras nominaciones. La película fue dirigida por Mel Brooks y fue nominada a Mejor Sonido y a Mejor Guión Adaptado. Al final no se llevó ningún premio. Pero bueno, es verdad que esta adaptación del libro a la película es una adaptación bastante libre, ¿no? Pero pues se basa... Hay una adaptación, hay un origen que es la novela de Frankenstein. Tengo que deciros que tampoco me he leído esta novela, lo sé. Es un pecado mortal a estas alturas que no haya leído esta novela pero es una de estas novelas que me da un poquito como de... No sé cómo decirlo. Vértigo, como de respeto, ¿no? Y sobre todo de pensar que la voy a leer y a lo mejor no me va a gustar y entonces pues la voy aparcando. Pero bueno, tengo que leerla. Esto es un recordatorio de que tengo que leerla. En el año 2000, una novela del autor Stephen King, pero que en este caso no es una novela de terror, sino más bien de... es un drama fantástico, pero bueno, también la he metido porque es de un autor de terror en general, ¿no? Aunque escriba otros géneros, pero pues el mayoritario es el de terror. Pues fue nominada a los Oscars, ¿vale? Os hablo de La Milla Verde que en la historia de Stephen King se llama El pasillo de la muerte. Esta novela fue adaptada al cine por Fran Darabon. Fran Darabon es un director que además de La Milla Verde ha adaptado otra historia de Stephen King que es Cadena Perpetua. O sea, que dos obras maestras del cine. O sea, las adaptaciones de Fran Darabon me parecen, no sé, un 15. Y bueno, en esta ocasión fue nominada a Mejor Película, Mejor Actor de Reparto, Mejor Guión Adaptado y Mejor Sonido. Pero pues se fue de vacío. Aún así creo que es una maravillosa película y otro libro que no he leído. ¡Qué desastre, ¿no? ¿Soy un desastre? Bueno, por lo menos las películas las he visto. Los libros ya es otra cosa. En este top 5 tengo tres libros pendientes. Bueno, ni tan mal. Podría llamarlo libros pendientes que tengo. Demasiado largo el título. Si lo habéis leído, contadme. ¿Qué os parece? Si habéis leído el libro y habéis visto la adaptación, ¿qué os parece? ¿Está bien adaptada o no? Claro, yo hablo desde solo haber visto la película. Entonces a mí, tanto esta como Cadena Perpetua me parecen dos auténticas maravillas de películas. Ahora, que esté bien adaptada, pues no lo sé. Pero bueno, si fue nominada en la categoría de Mejor Guión Adaptado, por algo será, ¿no? Digo yo. Y termino con una novela que el mismo año en el que fue nominada La Milla Verde fue nominada. Una novela dentro del género de thriller, más que de terror, de una autora que es la reina del thriller, por excelencia. Os estoy hablando de A Pleno Sol o El Talento de Mr. Ripley, de Patricia Highsmith. Esta novela sí que la he leído, me encanta, la he leído varias veces además y la adaptación me parece un 10. De hecho, yo vi la adaptación antes de leer la novela y aún así disfruto mucho de las dos. La película fue dirigida por Anthony Mingyela y pues tenemos un reparto de la leche. Es una de estas películas que aunque no entre en sí, podría decirse, pero no lo tengo claro, teóricamente no entre dentro del Dark Academia, tiene bastantes puntos de estilo, ¿vale? No sé qué os parece, pero a mí me da esas vibras siempre que veo la historia. Y aunque tampoco ganó ningún Oscar, estaba nominada a Mejor Actor de Reparto, Mejor Guión Adaptado, Mejor Banda Sonora, Mejor Diseño de Producción y Mejor Vestuario. Así que nada, aquí mi top 5 de novelas de género de terror, thriller, que fueron tenidas en cuenta a la hora de ser nominadas en los premios Oscar. Si os ha gustado este vídeo, decídmelo porque podría hacer otro dentro del Mayo Sci-Fi sobre las novelas de ciencia ficción, que también tela el vacío que han hecho a muchas películas magníficas y obras maestras. Si os ha gustado, me lo decís y hago el especial de ciencia ficción. Hasta aquí el vídeo. Un abrazo. Adiós. Adiós.